Todas mis cosas echaron a perder, todo, y ya ve mi patio que cayó, el muro del vecino, y eso es. Doña Rosa Miranda vive en la colonia Ferrer Guardia de Jalapa, Veracruz, una de las 21 colonias que resultaron afectadas por las fuertes lluvias del pasado lunes, derivadas del ciclón Hidalia. Perdió todos sus muebles, entre ellos su refrigerador donde almacenaba sus medicamentos para la diabetes. La insulina ya no va a servir, pues sí, nosotros esperamos que nos apoye, que nos ayude, es que sí, todo tenemos echado a perder. En la región de Jalapa, las fuertes lluvias dejaron decenas de viviendas afectadas por las severas inundaciones. Muchas familias perdieron gran parte de sus pertenencias debido a que el agua alcanzó más de un metro de altura en las zonas bajas y aledañas a los arroyos. Toda mi casa está inundada, o sea, mis cosas, hemos estado toda la noche lavando y no podemos terminar. Mi refrigerador, mi estufa, mis trastes, mi lavadora, todo estaba flotando. Se desbordó, no sé de dónde, pero sí creció mucho el caño. Llegó el grado en que se salió el agua y llegó hasta aquel lado donde está la casa de bloc y hasta ahí se metió el agua. El Ejército Mexicano aplicó el Plan DN-III de Ayuda a la Población Afectada desde la noche del lunes. Sin embargo, muchas viviendas aún no han sido visitadas. Con el Plan Guardia Nacional Auxilio a la Población y con el Plan DN-III agradecemos el apoyo que están haciendo. Ya bajaron los niveles, cuando llegamos teníamos niveles de dos metros, afortunadamente ya se puede pasar. Los vehículos que quedaron atrapados en la parte baja de un estacionamiento comercial fueron retirados con grúas por los daños que sufrieron. Autoridades de Protección Civil continuarán los recorridos en las colonias afectadas. Pedro Morales Luis, Noticias N+. Gracias. Gracias.